Duelo de dominicanos, Joaquín Benueva vs David Ortiz. Batazo profundo por todo el jardín derecho. ¡Gol! La búsqueda que se fue volando con las bases llenas. David Ortiz. Gran slam que empate este partido a cinco carreras. ¡Wow! ¡Qué palo acaba de dar aquí el Big Papi, David Ortiz, en este octavo episodio! Y el Fenway Park, señores, se está cayendo. ¡Se está cayendo el Fenway Park en Boston! Hace que se lastimó aquí el jardinero derecho, Tony Hunter, tratando de capturar la bola. Vamos a ver la repetición de ese palo enorme del Big Papi. A la hora buena, empatando ese partido. Ahí está la repetición. Una recta en el mismo medio del plato aquí de Joaquín Benueva. Y miren cómo se fue de bruces aquí, Tony Hunter, tratando de capturar la bola. Pero no fue suficiente. Y este partido está en patia cinco carreras. Sede de campeonato de la Liga Americana. Tigres de Detroit contra los Medias Rosas de Boston.